Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre vuestro amigo Brad Pinto comentando Y bueno amigos, vamos a ver este gol porque este partido empezaba como el culo, absolutamente como el culo, ¿vale? No estábamos haciendo nuestro mejor juego en los primeros 24 minutos aquí la primera ocasión que tuvimos fue esta, y la primera ocasión que tuvo Brad Schneider fue esta, sí señor primer gol de Brad Schneider primera bola que tocaba y Brad Schneider que la clava dentro ahí está, desafiante Brad Schneider primero del partido Sí señor, y empatamos el partido, la verdad es que un partido realmente complicado y fijaos que en los últimos minutos, 88 minutos de partido robamos una pelota ahí pase el largo, ¡buah! ¿Qué pasó ahí? ¡Se la come el defensa del Deportivo! ¡Me quedo solo! ¡No me alcanzan! ¡¿Qué iba a pasar?! ¡Que Brad Schneider da la victoria, da los 3 puntos amigos al Deportivo! ¡Ahí! ¿Qué hizo el defensa del Deportivo? ¡Saltó por encima de de Brad Schneider y de otro compañero creo que era Gareth Bale! y hay Brad Schneider que solo se la jugaba del Deportivo, el defensor no llegó el defensor, el defensor el defensor, me he vuelto chido de repente no llegó y al final conseguimos una victoria pero súper agónica, de verdad amigos una victoria que me costó muchísimo pero bueno, al final 3 puntitos y aquí nos enfrentábamos al Real Betis balompié una asistencia de lujo de Brad Schneider sí señor para Gareth Bale y Gareth Bale que no perdonaba y otra vez Brad Schneider que la verdad la estaba liando en este partido aquí no conseguí marcar pero Gareth Bale que volvía a coger rechace y doblete de Gareth Bale y aquí el Betis pues se acercaba ya en los últimos minutos pero no tuvo tiempo ganamos el partido 3 digo 2 a 1 y solo puedo decir ¡El pico! fijaos amigos fijaos en este partido porque este fue uno de los mejores partidos de mi vida uno de los mejores partidos que he jugado en VAL en BitCombaLegend madre mía la actuación de Brad Schneider de verdad yo creo sinceramente juntando todos mis vídeos desde que subo vídeos a Youtube yo creo que este ha sido el mejor partido el partido más épico qué pena que no lo grabé en vivo ¿vale? y en 2.0 pero de verdad o sea un partido realmente épiquísimo fijaos aquí la primera jugada tic-tac entre no sé si era CR7 sí CR7 y Brad Schneider combinación de lujo y ahí Brad Schneider que hacía el primero para el Real Madrid ahí está otra vez desafiante Brad Schneider que se ha vuelto un cari se ha vuelto un poquito cari Brad Schneider con ese peinado y esos gestos en plan de que te meto en plan de barrio que no entras a mi barrio que te saco la navaja y que te la meto ahí entonces Brad Schneider no hagas esas cosas pronto te voy a cambiar la celebración hombre porque no me gusta hombre no me gusta que vaciles tanto y que seas tan así ahí está pues el primer gol nos adelantamos en el campo del Athletic Club de Bilbao y aquí una jugadita tremenda como dejo sentado ahí con la media vuelta ahí a puntito de aprovechar esa jugada fijaos ahí la repetición ahí que bien me la paso por detrás y le hago caño incluido al defensor del Athletic Club de Bilbao y ahí la pena es que ahí el centro no le llegó al a Ronaldo en este caso que no pudo rematar pero la cosa seguía 0-1 amigos minuto 30 de la primera parte todo parecía tranquilo todo parecía ir bien sobre ruedas y la verdad es que que seguiría así ¿no? porque ahí está Brad Schneider en la frontal del área que iba a hacer ¡pum! la coloca ahí amigos doblete 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 de Brad Schneider en este partido la verdad un partido que que estaba siendo memorable ¿no? porque Brad Schneider estaba haciendo su mejor partido de largo desde que inició esta carrera en mi coma legend la verdad es que yo estaba haciendo el mejor partido con Brad Schneider y aquí fijaos golazo del Athletic Club de Bilbao se metía en el partido parecía que se metía en el partido y vaya si se iba a meter en el partido amigos vaya si se iba a meter en el partido porque ahí ya está me empataban a dos yo no daba crédito sinceramente no daba crédito habíamos no sé hubo un momento en el cual el Real Madrid pegó un bajorazo pero esos bajorazos que dices pero what the fuck pero que está pasando que cojones fijaos aquí otra llegada del Athletic Club de Bilbao y que pasó 3 a 2 3 a 2 cuando íbamos ganando 0-2 tremendo amigos estábamos al borde del KO 75 minutos pero fijaos en esta jugada una jugada bastante buena ahí está Brad Schneider que la recoge la pierde la pierde pero nuevamente íbamos a recuperar la pelota y tacorazo de Gareth Bale y Brad Schneider que le mete el disparo ahí con efecto de calidad y hacíamos el empate y Brad Schneider conseguía su hat-trick amigos pedazo de hat-trick de Brad Schneider ahí está el tacorazo de Gareth Bale y Brad Schneider que no se pone nervioso fijaos como se la coloca ya el portero ahí le dice el tiro de calidad pero amigos madre mía como iba a acabar el partido como iba a acabar el partido aquí una pedazo de jugada de Brad Schneider pero no la centré bien otra jugadita en Madrid atacaba 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 con todo no quería irse de vacío pero fijaos amigos hay el tiempo 94 minutos 95 minutos tendría que haber pitado injusto amigos para mi parecer fijaos ahí está como llega Brad Schneider tiene que meter el póker póker de Brad Schneider en el minuto 95 pasados o sea yo creo que es injusto tendría que haber acabado el empate el partido pero decidieron alargarlo 2-3 minutos más vale no es culpa mía es culpa del árbitro que que decidió alargar el partido pues hasta el 95-96 y Brad Schneider ahí con el cabezazo con los pinchos mejor dicho hacía el 3-4 con 4 goles de Brad Schneider yo os digo el partido más épico desde que juego become a legend el mejor o sea al menos en PES 2015 el mejor partido que he hecho fijaos 9.0 impresionante partido de Brad Schneider no tengo palabras de verdad y fijaos el Real Madrid líder estamos líderes con 23 puntos el Real Madrid está a 1 amigos a punto de empezar el partido vamos a ver este partido fuera de casa jugamos o sea es que no hemos hecho nada prácticamente mira la pido la pido la pido guapo este 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 no he llegado ay la madre que me parió un arma secreta ya la 3-4 tiene un arma secreta porque la cresta claro tiene kilos y kilos de bombina entonces eso pincha eso pincha cuando te da así eso pincha un huevo entonces la 3-4 cuando se cabrea pues empieza a hacer el toro por el campo y empieza a pinchar a todo el mundo venga hombre me pete el primer gol ostras todo es un partido muy complicado uno de los partidos más complicados que estoy jugando de verdad con que he jugado hasta ahora Benzema mira mira ahora si ahora si uy que pero que hace el blog que hace ese centro tenía toda la portería tío tenía toda la portería tío para él como la danza el centro el muñeco a ver que bien ahora vamos vamos ahora si ahora si ahora si hombre vamos eres grande eres grande ahora si eres grande ahora si eres grande Gareth vamos uy se ha dormido se ha dormido el defensa elevante ¿qué le ha pasado? ha tenido un lapsus ¿qué le ha pasado? estoy aquí estoy aquí uy madre mía que lo he dejado ay que jugada que he hecho ahí ¿no? vamos arriba a ver si podemos ganar mira mira ay Dios mío no es para el juego no es para el juego uy se va arriba se va arriba por favor ay por favor no sé si era para el juego madre mía por favor ay que pena tío la he tenido ahí vale me meto por aquí atrás joder me pese me tengo que mover mucho porque si no estoy marcado todo el rato aquí ahora ahora vamos vámonos ya bolivia este vamos ahí se me ha tirado a todos ¿qué pasa? 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 vamos arriba saca, saca, saca vamos a todo arriba, arriba vale final del partido sufrimiento estos son los partidos que me gusta ganar ¿no? o sea cuando los ganas así con trabajo esforzándote y luchando hasta el final del partido son las victorias que más disfruto yo conexión con el servidor perdida ¿qué cojones? como se me haya borrado esto es que le meto una paliza al economy a quien sea me da igual o sea vamos a ver vamos a ver después de haber conseguido esta victoria tan trabajada que luego no me la cuenten pues no no ha pasado nada ahí está el Barça que ha vuelto a pinchar es que está pinchando en cada partido del Barça la Tito Madrid ha ganado el único que me sigue la estela es el Atlético de Madrid vamos a ver qué ha hecho el Valente también pues ahí está amigos 29 sigue a 3 puntos el Atlético de Madrid y fijaos que hemos conseguido 10 victorias 2 empates y 0 derrotas por ahora no hemos perdido al igual que el Valencia que tampoco ha perdido ahora es contra el Córdoba y jugamos en casa así que vamos a ver contra el Córdoba contra los andaluces vamos a ver si podemos ganar amigos a ver si me ve mira me voy mira wow 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 el lo hemos roto el hemos roto a ver si me sale me sale no me ha salido pero va a marcar si marcamos el primero el primer amigos de Gareth Bale a ver muy bien muy bien me voy me voy me voy por favor penalti es un penalti es un penalti coño es un penalti qué le pasa a ese portero ay Dios mío portero portero esa esa que pita que 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 ha pitado ay Dios mío que ha pitado el colgado este que ha pitado el árbitro este que cojones has pitado vamos a ver ha pitado penalti si vamos a ver que ha pasado uff pues que ha metido la pierna ahí y yo creo que yo creo que lo ha desequilibrado un poquito entonces yo creo que es penalti cuidado este portero lo amo amo a este portero de verdad lo amo vamos a ver lapido lapido por favor ahora sí ahora sí vamos qué buena qué buena verdad llevo por detrás ay Benzema qué pase que has dado muy bien wow qué jugadita por favor qué jugadita qué pase ha metido Benzema y qué bueno que ha llegado Gareth B me ha sustituido me ha sustituido Cristiano Ronaldo me ha sustituido me ha sustituido yo no puede ser estoy triste me voy a llorar hasta luego bueno amigos pues así acabó la jornada 13 al final hagamos 3 a 0 tampoco hubo demasiado cambio después de mi sustitución y bueno la Tico Madrid ha empatado atención atención que le hemos aumentado dos puntos más al segundo ya son cinco puntos de diferencia y seguimos sin perder en liga o sea llevamos una racha espectacular ahí está 19 goles 7 asistencias vale muy bien amigos pues así acabó la jornada 5 empatamos contra el Porto 2 a 2 vale y ahí está 13 a 7 o sea creo que lo tenemos prácticamente ya está hecho ya está hecho y bueno pues ahí está velocidad 100 ya estoy en 100 bueno ya estaba hace un par de vídeos que llegué a 100 de velocidad técnica 92 y fuerza 86 chau